haz estas galletas con chispas de chocolate perfectas para vender en halloween son deliciosas suavecitas por dentro y muy crujientes por fuera esta es una receta de galletas americanas estilo nueva york que quedan nivel delicia aquí te voy a poner los ingredientes empezamos mezclando nuestros ingredientes secos pasándolos por un colador y vamos a hacer que todos estos se combinen esta es harina de trigo común es la de todo uso agregamos fécula de maíz igual la vamos a seguir tamizando y ahora vamos a agregar el polvo para hornear te estoy dejando todas las cantidades en gramos porque son mucho más precisas pero cuando me refiero a cucharadas o cucharaditas son estas medidas que son especiales para repostería o sea no es una cuchara genérica esta es la cucharada y esta es la cucharadita entonces vamos a ponerle el polvo para hornear y es una y media cucharadita agregamos sal y bicarbonato mezclamos todo para que se combine y ya casi lo tenemos de verdad estas galletas son la cosa más fácil más rápida y más buena que puedes hacer en esta temporada para que te queden las galletas de lichu tienes que usar mantequilla y no margarina esta la tengo fría y debe de ser mantequilla sin sal vamos a ponerla en la batidora y recuerda que si estás usando de este tipo de batidora puedes usar el accesorio de pala pero si lo estás haciendo con batidora manual con las varillas que ya trae su batidora con esas pesitas cuando tengamos un poquito batida vamos a agregar azúcar regular y también azúcar mascabado tenemos que batir la mantequilla con el azúcar hasta cremar esto quiere decir que va a cambiar su color y también va a cambiar su consistencia siempre me preguntan que si se puede sustituir el azúcar regular por azúcar morena cuando no llegan a encontrar este tipo de azúcar mascabado que es así más oscura más húmeda si se puede sin embargo esa diferencia en el azúcar también va a ser una diferencia en las galletas va a ser que te queden unas galletas mucho más húmedas y más tiernas por el centro entonces si la sustituyes por azúcar regular si te sale la receta y si se puede pero quedan un poquito más dulces y también un poquito más crujientes para esta receta necesitamos un huevo más una yema y le vamos a agregar también una cucharadita de esencia de vainilla lo mezclamos y seguimos batiendo no olvides ir bajando los restos que quedan en las paredes del tazón agregas todo y seguimos batiendo hasta que se integre ya que se vea así mezclado vamos a ir agregando la harina de preferencia hazlo en tres partes para que se integre mejor y es bien importante que vayas integrando la harina en la velocidad más bajita que tenga tu batidora y no vayas a batir demasiado solo hasta que tu masa se vea así de integrada no se te tiene que ver pegada en los dedos y en total a mí me salieron 890 gramos de masa los cuales voy a dividir en tres partes esta es la parte importante para que saques de una sola masa tres sabores distintos así que no importa lo que pese el total de tu masa lo divides en tres partes iguales y ahora vamos a ir agregando los toppings aquí tengo ya mis mezclas separadas tengo aquí la otra parte y vamos a empezar con la primer mezcla estas las voy a hacer sabor chocolate oreo entonces aquí tengo coco en polvo sin azúcar y tengo 100 gramos de galleta en trocitos esta es galleta oreo en trocitos y galleta oreo molida a la cual también le voy a agregar algunos sprinkles de colores esto lo puedes hacer aquí en la mezcla te recomiendo que no te pases de 120 gramos en total de todo lo que le vayas a poner pero yo separé las partes grandes porque estas las voy a poner en la decoración justo cuando estén recién horneadas las galletas pones la coco en polvo este será nuestro sabor de chocolate oreo así que aquí vamos a agregar los trozos de galleta oreo estos son 80 gramos y pondré 20 gramos más de oreo molida bates unos segundos para que se integre yo le pondré unas gotas de colorante de alimentos negro pero esto es opcional finalmente le puedes agregar algunos sprinkles ya que tienes tu masa nuevamente toda integrada ahora si la vuelves a pesar y vas a determinar de cuántos gramos vas a hacer tus galletas en mi caso ya con todo lo que le agregué mi masa pesa 420 gramos así que voy a hacer 6 galletas de 60 gramos cada una en esta segunda masa de galletas de halloween puse colorante naranja neón agregue unas lunetas de color halloween y trocitos de chocolate color morado ya lo venden así es el que se usa para los cake pops de ésta me salieron 484 gramos de masa así que voy a hacer las bolitas de 69 gramos para el tercer sabor de galletas usé color verde neón nueces en trozos chispas de chocolate e integre todo y de estas galletas verdes salieron 398 gramos de masa las voy a dividir entre 6 así que haré las pelotitas de 66 gramos y no te preocupes aquí pueden estar todas sus galletas juntas porque las vamos a llevar a congelar pero cuando sea el momento de hornearlas ahí si las tienes que poner separadas porque recuerda que se expanden en el horneado como yo no quiero que queden así muy 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 expandidas entonces por eso hay que congelarlas llévalas a congelar mínimo dos horas ya que tus galletas están bien congeladas ahora sí las vas a poner separadas para llevarlas a hornear puedes congelarlas de hecho hasta un día antes o dos días antes y tenerlas listas ya nada más para hornear el tiempo de horneado depende del tamaño de tus galletas y puede variar dependiendo también de tu horno por ejemplo en mi horno este tamaño de galletas las voy a hornear por 17 minutos aproximadamente lo más recomendable es que hagas pruebas de horneado te recomiendo que primero horne una sola galleta y anotes los grados en los que lo horneaste y el tiempo que duró en tu horno porque recuerda que cada horno es distinto depende también que tan doradas te gusten pero lo ideal es que las galletas queden doradas por fuera ligeramente y quedan muy suaves por dentro nunca tus galletas se deben de sentir duras dentro del horno o sea las vamos a sacar y todavía se deben de sentir suave entonces en este momento las voy a llevar a hornear recién salidas del horno cuando están tus galletas todavía así bien calientitas entonces puedes tomar un cortador y les vas a hacer este movimiento para que queden bien redondeadas y también si quieres ponerles alguna decoración encima por ejemplo aquí les voy a poner unos ojitos tienes que hacerlo recién salidas del horno que todavía están calientitas así que tienes que tener todas tus decoraciones a la mano porque si se enfrían ya no se las vas a poder poner y si quieres hacerlas para vender o sea estas las puedes hacer así para tu casa están deliciosas pero si quieres hacerlas para vender ahorita te voy a mostrar cómo puedes empaquetarlas te voy a dar diferentes opciones para que queden así muy bonitas y muy atractivas para tus clientes ahora si las tienes ya que deja de enfriar completamente antes de ponerlas en las cajas ahora sí ya que pasaste la prueba porque claro dejarlas enfriar es lo más difícil del mundo porque huele delicioso ahora si ya las puedes poner en cajitas o en bolsas te voy a mostrar diferentes opciones de cómo presentarlas para venta y de hecho también de eso depende mucho el precio que tú vayas a darlas si no sabes calcular el precio de tus postres o de tus productos te voy a dejar un vídeo aquí abajo en la descripción dale click al título y ahí te va a aparecer porque también de eso depende que tengas ganancias y te recomiendo que aproveches mucho todas las fiestas las temporadas así como halloween navidad todas estas celebraciones porque es cuando se vende más y si te fijas estas galletas no son muy entretenidas así de estarlas decorando así que aprovecha tengo más recetas de postres aquí en el canal de ideas que puedes hacer para vender esta es otra cajita ahorita te las voy a mostrar todas de cerca simplemente le puse una servilleta debajo y también un papel ensayado para que absorba toda la grasita que pueden soltar las galletas esta vez quise disfrazarme de Wednesday que es el personaje es unidos de los integrantes de la familia Adam aquí en latinoamérica le pusieron Merlina pero sé que también en España hicieron como la traducción así literal de Wednesday y se llama miércoles dime cómo la conoces tú a este personaje la verdad es que es un personaje que me gusta mucho o sea desde que yo vi la película de los Adams la familia Adams me gustó muchísimo dime si conoces el personaje si conoces la peli o también cuéntame si tienes alguna tradición o algo en esta fecha de halloween yo yo sí tengo una tradición con mi chico siempre desde que éramos novios el día 31 vemos pelis de terror o sea según nosotros hacemos un maratón aunque cada vez aguantamos menos películas o sea ahorita el maratón ya para nosotros representa ver una película entera pero escríbeme en los comentarios si tú haces algo en esta fecha y a este tipo de galletas se les conoce como galletas americanas o galletas tipo nueva york que son esas que son así gorditas están suavecitas por el centro y doradas por fuera a mí me encanta este tipo de galletas pero también aquí en el canal tengo otra receta que está buenísima son unas galletas de dedos de bruja lleva menos ingredientes te voy a dejar este vídeo también abajo en la descripción es más también te lo voy a poner por aquí y así es como quedan nuestras galletas tienes diferentes opciones esta es una bolsita que venden así con ventana esta es una caja de cupcakes que tiene ventana yo le quité el centro del cartoncito para poder poner galletas y estos son los empaques más comunes que son como esta otra cajita o la típica bolsita de celofán usa lo que tú encuentres muchas de estas cosas yo las compro aquí en tiendas de repostería y de repente también llego a comprar cosas así en las expos pero tú las puedes envolver como tú quieras de hecho te voy a compartir por aquí algunas fotos de personas que han hecho postres para vender galletas para vender y de hecho ya les están poniendo la bolsita la etiqueta me encanta cómo se ven y me encanta saber que les está yendo súper bien y no importa si los haces para comer en tu caso para vender envíame tu foto aquí te voy a poner mis redes sociales yo me llamo elena pero me encuentras en todas las redes sociales como nivel delicia y siempre me preguntan que si le pueden hacer variaciones a las recetas si se puede pero específicamente en las galletas yo he visto que los cambios son muy evidentes o sea si cambias algún ingrediente se nota mucho en el resultado sin embargo la receta siempre te va a salir porque son galletas las galletas siempre están súper ricas esta receta que te compartí hoy es la receta de las galletas le vein que ya tengo aquí en el canal pero de hecho si le hice algunos ajustes esos te los puse también en los ingredientes así tal cual te los compartí y de hecho yo las ajusté para que quedaran así súper bien ya con el balance del dulce y con los dulces que yo le fui poniendo los chocolates etcétera entonces te van a quedar buenísimas y recuerda que también tienes que hacer modificaciones dependiendo del tamaño de tus galletas tienes que modificar el tiempo de horneado en este caso el tiempo de horneado y los grados que te di son para este tamaño de galletas entonces si las haces más grandes pues probablemente van a tardar un poquito más en el horno y aquí te están apareciendo los nombres de muchas personas todos ellos son los miembros de mi canal que me ayudan un montón mes con mes y este mes especialmente hay dos miembros nuevos en el nivel brilli brilli que son poli garcía mera y anabel delgado muchas gracias a ambas les mando un saludo y de hecho anabel siempre me deja comentarios que es de saltillo entonces le mando un saludo a todas las personas de saltillo y especialmente anabel si por el momento no puedes hacerte miembro recuerda que me apoyas mucho cada vez que compartes mi vídeo o cuando le das like si mi contenido te gusta pues suscríbete porque tengo muchísimas recetas de postres nivel delicia yo soy elena y nos vemos en el próximo vídeo bye